Minutos de amor con JJ Señor, vengo una vez más a tu encuentro, a ponerte cada una de mis fragilidades, dificultades, son tantos los miedos, limitaciones, que siempre me inclinan a alejarme de ti. Al llegar esta tarde quiero poner en tu presencia a mis familiares, seres queridos, aquellas personas que de una u otra manera siempre están ahí, brindándole un consejo, una mano amiga. Bendice a aquellas personas que en esos momentos necesitan de una palabra de aliento, aquellos que en su enfermedad sufren silenciosamente y piden o suplican a ti para que los sanes. Bendice a nuestras familias, a nuestras vidas y que mañana podamos despertar a un nuevo amanecer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.